¿Qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre la verdad de las hormonas. Pienso yo que es importante entender cómo es que funcionan las hormonas de manera, vamos a decir, en forma de cronológica, o sea, cómo suceden las cosas para poder entender cómo atenderlos. Está el cerebro y el cerebro por medio del sistema nervioso parasimpático va a estimular primordialmente lo que son las hormonas que le corresponden, que son como por ejemplo la serotonina o la dopamina, a lo que es una área del cerebro que es la glándula endocrina, que se le conoce con el nombre del hipotálamo. Esta a su vez va a secretar ciertas hormonas, en particular que van a estimular a lo que es la pituitaria, y principalmente voy a poner el ejemplo de las glándulas sexuales, voy a poner el ejemplo de la glándula adrenal y voy a poner el ejemplo de la glándula de la tiroides. Entonces, imagínense usted que el caminito va en ese sentido. Entonces, del área del hipotálamo salen las hormonas que le instruyen a la pituitaria para que la pituitaria secrete hormonas estimulantes de las glándulas subsecuentes. Entonces, por ejemplo, en lo que es con respecto a la glándula de la tiroides, va a secretar unas que la conocemos como la hormona estimulante de la tiroides, que en los estudios de laboratorio la conocen como el TSH. Después, por ejemplo, en lo que es a las glándulas adrenales, pues igual las estimuladoras de las glándulas adrenales y lo que son las sexuales, incluyendo los ovarios o los testículos, de la misma forma, las que estimulan. Entonces, estas hormonas actúan como mensajeras y van y le dicen a esas glándulas finales que hagan su función. Y entonces, por ejemplo, la glándula de la tiroides va a secretar lo que son dos hormonas principalmente, una conocida como la T4, otra como la T3. Lo que son los ovarios, pues sus hormonas sexuales respectivas principalmente a lo que es el sexo femenino, las testículas a lo que es el sexo masculino y, por ejemplo, las adrenales, pues bueno, pues va a estimular ya sea lo que es el cortisol, la adrenalina o la noradrenalina, ¿verdad? Principalmente. Entonces, para que las hormonas que secretan las glándulas finales, ¿ok? Que yo quiero que se imaginen a estas hormonas como las trabajadoras, ¿ok? Tienen que ser transportadas a realizar su función por medio de lo que conocemos a las proteínas adherentes, que en inglés se le dice binding proteins, o sea, y estas principalmente vienen siendo dos, una de ellas la globulina y otra de ellas la albumina, ¿ok? Y estas dos las produce lo que es el hígado, ¿ok? La albumina la produce el hígado y la globulina también la produce lo que es la parte del sistema inmune del hígado. Entonces, aquí es importante hacer la diferenciación porque ya estamos hablando del sistema inmune, ¿ok? En donde parte de la función del sistema inmune, aparte de protegernos, es también de determinar qué células ya merecen ser expulsadas de nuestro cuerpo y cuáles células no. Entonces, estas hormonas, una vez que cumplen su función, que para llegar a las células requieren de estas transportadoras, ¿verdad? Estas proteínas transportadoras, cuando llegan a la célula, en cada una de las células hay lo que se llaman receptores. Y estos receptores tienen que empatar directamente con lo que es esa determinada hormona, ¿ok? A lo que voy es, estas hormonas llevan a una dirección y esa dirección es ir a estimular a ciertos órganos, ¿ok? Y no estimula a otros órganos, o sea, vamos a decir que las hormonas de la testosterona van a estimular a lo que son los testículos, pero no a otros órganos, ¿sí? Entonces, estos receptores, una vez que se une la molécula de la proteína transportadora con la célula, justamente antes, a nivel membrana celular, la desprende, se introduce lo que es la hormona y la célula hace su función. Y una vez que hace su función, que lo que hizo fue llevar el mensaje a esa célula para que tu cuerpo funcione de manera adecuada, entonces tu cuerpo tiene que desintoxicar, se dice biotransformar a lo que es ese material y entonces a este material, al desintoxicar, imagínate lo que es, ¿sabes qué? Ya no me sirve esta información, tengo que triturarla y eliminarla del cuerpo y sabemos que principalmente lo va a hacer a través del tracto digestivo, ¿ok? Y otra cierta cantidad a través de lo que es el tracto de las vías urinarias. Entonces, para hacer esto, estas hormonas, su descomposición se les llama metabolitos, ¿ok? Hormonales. Y estos metabolitos hormonales pueden ser tan tóxicos como un químico tóxico. Entonces, aquí entra la importancia de tener lo que es un microbioma gastrointestinal. Para que el microbioma, o sea, las floras intestinales, llámense bacterias, parásitos, hongos y virus o cándida, ¿ok? Hagan la función correcta de triturar masa toda esa información y sacarla del sistema apoyada de lo que es la bilis, ¿ok? Entonces, aquí ya estamos hablando que para lograr desintoxicar a mi hígado, porque mi hígado es el que produce lo que son esas proteínas acarreadoras, el hígado también se va a encargar de desintoxicar a lo que son estas hormonas, residuos hormonales, ¿ok? Y va a pedirle ayuda a lo que es el sistema gastrointestinal y a lo que es la vesícula. Entonces, aquí tenemos que cuestionarnos. Tengo yo problemas gastrointestinales, o sea, soy una persona que va con regularidad al baño, no padezco de colitis, no padezco de estreñimiento, no padezco de gastritis, digiero adecuadamente en los alimentos. Entonces, es muy probable que yo no tenga problemas hormonales, ¿verdad? Pero si no tengo esas habilidades de hacer mi metabolismo adecuadamente, entonces puede eso contribuir a mis problemas o desbalances hormonales. Y por otro lado, si soy una persona que me han intervenido de tal forma que me quitaron la vesícula, o tiendo a tener piedrillas de vesícula o algo así, pues bueno, entonces no tenemos una calidad de la bilis. Y la bilis es sumamente importante para la absorción de lo que son esas grasas esenciales, ¿ok? Que me van a permitir tanto la elaboración de las hormonas como la señalización de las hormonas. O sea, cuando estamos hablando de la señalización es seguir ir el caminito para atrás y tomar en cuenta que esas estimuladoras de la pituitaria o esas, las que le instruyen, el que suelten a las glándulas de tal glándula final, que le dicen a la pituitaria por medio del hipotálamo y la pituitaria a su vez le dice a la tiroides o le dice a las glándulas sexuales o le dice a las adrenales lo que tienen que hacer, pues esas son señalizaciones, instrucciones que deben de llevarse a cabo, que está soportado por lo que son las grasas. Entonces se dice que las grasas o el colesterol también es materia prima, esencial para la elaboración de todas las hormonas de mi cuerpo y de la señalización o función de ellas. Entonces, cuando alguien sataniza a lo que es el colesterol o las grasas saludables, pues tienes que decir a cara y pegame, ¿qué onda? ¿Y cómo está mi dieta también? ¿Estoy contribuyendo o estoy alimentándome de grasas esenciales o no lo estoy haciendo? Entonces las grasas esenciales vienen siendo todas aquellas que son esenciales para mi organismo y no las produzco yo mismo. Entonces las tengo que introducir de mi alimentación y estamos hablando principalmente de lo que son las omegas 3 o las omegas 6 y aquí es importante las dos, pero a lo que es un nivel balanceado a ambas, al 1 a 1. Y hoy por hoy tenemos una alimentación desbalanceada en que es la proporción de más o menos 1 a 6, o sea, 1 de omega 3 y 6 de omega 6. Y las omega 6 son proinflamatorias, entonces esas pueden inducir a lo que es una inflamación sistemática. Y cuando estamos hablando de inflamación sistemática, simplemente lo que está haciendo es entorpeciendo la función adecuada de tu organismo. Pero bueno, ¿qué puede suceder si mi cuerpo no está desintoxicando o biotransformando los desechos hormonales adecuados? Bueno, pues una, puedo mantener lo que... Puedo, más bien, lo que va a hacer es va a crear lo que es un disruptor químico endocrino, al igual que los químicos artificiales que pueden venir a partir de pesticidas, metales pesados, químicos de la industria, teflón, saborizantes artificiales, colorantes artificiales. Todos estos pueden influir de tal manera que impiden el funcionamiento adecuado de mi sistema endocrino y ya sea que a los receptores celulares los bloquea de tal forma que yo como cuerpo estoy secretando cierta cantidad de hormonas adecuadas, pero mis células, como están bloqueadas, no reciben esa información. Eso puede ser una. Otra puede ser que estos metabolitos químicos hormonales puedan influenciar a lo que es una mímica de la función de las hormonas naturales sanas y las inhibe o las secreta en exceso. Y eso va a generar un desbalance o una disrupción hormonal, que esto a su vez puede contribuir de manera sistemática en donde me genera lo que es un desbalance hormonal. Entonces mucha gente me pregunta, oye Doc, si yo tengo problemas de tiroides o tengo problemas con los estrógenos o tengo problemas con la disfunción eréctil o etcétera, ¿verdad? O tengo fatiga crónica y me dicen que tengo fatiga adrenal, etcétera. ¿Qué hormonas me tomo? Pues aquí lo que yo les estoy tratando de contribuir es que la hormona es el resultado final de un mensaje que fue determinado en base al sistema nervioso central. Entonces, si siguieron todo mi caminito de explicación, dices, híjole, o sea, yo tengo que atender a quien envía el mensaje y no al mensaje final. O sea, ¿por qué? Porque empezamos toda esta plática determinando quién determina la función a llevar para una función óptima, el organismo, en donde existe un balance de mi función tiroidea, existe un balance de mi función de órganos sexuales, existe un balance de mi función de las glándulas adrenales, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el sistema nervioso central? Hablábamos de lo que es el área del cerebro, en este caso el parasimpático, en donde tiene que existir la cantidad necesaria de las hormonas principalmente del sistema parasimpático, como por ejemplo serotonina y dopamina, ¿y dónde se producen estas? Además, el 90% de estas se producen en el tracto digestivo. Pero, si ustedes siguieron lo que fue, vamos a decir, la corriente de cómo iba fluyendo toda la información, yo dije que para desintoxicar el cuerpo, el hígado se auxilia de lo que es la bilis y también del microbioma gastrointestinal. Pero, si tengo padecimientos del sistema gastrointestinal, incluyendo estreñimiento, colitis, gastritis, tengo un hígado tóxico o graso o tengo problemas con la vesícula, entonces no estoy elaborando lo que es la materia prima necesaria que contribuya para mantener a lo que es este ciclo de manera sana. Entonces, lo que yo los invito es que piensen, el agua de un río, si va sucio el agua, ¿de dónde creen que se está ensuciando? Tenemos que irnos corriente arriba y tratar de averiguar si es en tal punto, en tal punto o en tal punto, ¿verdad? Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es atender la raíz causa de la sintomatología, el que tú tengas un desbalance anormal de lo que es tu función hormonal, entonces te tienes que ir upstream, se dice, en la corriente hacia arriba, y averiguar cómo está el sistema gastrointestinal, cómo está el sistema del hígado y vesícula, cómo está el sistema de las glándulas en particular, principalmente sistema nervioso central, incluyendo lo que es sistema nervioso simpático y parasimpático, que en este caso tenemos que estar trabajando sobre el parasimpático para tener un orden en la función hormonal. Si les gustó este video, les pido que nos den like, lo compartan, se suscriban a nuestro canal y estén atentos a los próximos videos. Muchas gracias por su atención. Gracias.